Hoy vamos a enviar este temita sagroso para aquellos que me están trayendo su saludo Así, en su teléfono, pero con unas pinches de todas las grandotas Que las pueda leer, con esos teléfonos chingones No, con esos teléfonos de 500 pesos con mil de tiempo aire Saludo para Tiro y Laurita de la Filadelfia Organizados misteriosos Así es que, ¡Suéltala! Que se abra la rueda, un temita sabroso que se llama Que lloren, que lloren las guitarras Que se vaya abriendo la rueda, para la hojita Que lloren, que lloren, que lloren las guitarras ¡Suéltala! 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 ¡Llévatela! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Y los roños de la chicaol para el callejón de la Moreno! ¡El menos uno y dos! ¡El famoso animal! ¡La famosa baila! ¡Con el gigante de México! ¡Ah! ¡Faila más! ¡Échale! ¡Au! ¡Azapan al chupito poderoso! ¡La banda de Juanacito! ¡La banda de Juanacito! ¡Que llore la guitarra! ¡Che la bota que dice! ¡Niños buenos vamos a hacer! ¡Ajá! ¡Ví tu voz de mi pesar! ¡Ví tu voz de mi pesar! ¡Malditas ranas de la noche! ¡Son unas malditas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Azapan al pinche famoso cancán! ¡De los cuervos! ¡Vámonos! 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 La hermosa Conison, el Monquiqui, la Cico Secaron Quintero Llora Guitarrita Llora Llora Guitarrita El Lincoln La hermosa Conison ¿No faltó alguien en cara a ver? ¡Niños! ¡Manos! ¡Niños! ¡Manos! ¡Brooklyn Marrio! ¡Toda la banda de Chicago! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡La banda de Chicago! ¡Vrimos en la tres! ¡La familia para Jesus! ¡Para vos! ¡Para la parte! ¡Para Jimo para el lechón! ¡Y en buscar un amor! ¡Ay, Dios! ¡Por qué triste! ¡Por qué rompió tu ilusión! ¡Oh! Somos tan solos en busca de un amor 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 Ay, ay, ay